Epa, epa, activo en la pista Mira, ve, esto fue un evento en el Autódromo de San Carlos Mira, ve, tres, tres personas que andan activos Mira, puro llamadete Tú eres loco, Ramón Es que, es que, no, no, vamos a seguir viendo Mira, mira, una huertica ahí, una huertica Chamo, pero qué huertica, loco, oíste Te vacílate, el de este mostaza, te lo vacílate Activa en la pista Y por supuesto, ahí en la cámara grabando ¿Quién es el de ese suceso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién será? Ah, bueno, tío Esto es la calle real La calle Lo que yo pude hacer hace años Y ahora viene mejor Así que envía tu video Envía tu video para ver tu talento Para ver qué es lo que es Porque se viene lo mejor de lo mejor Vacila, vacila la huertica, vacila Esto es nivel de hace años Esto fue en el 2015 que lo hicimos ese evento Activa en la pista Porque este 2024 Vamos a reventar Y en 2025 Ah, bueno Por cierto, ese día del evento Bajar un pan de Tinaquillo Pana de Caracas Pana de Valencias Así que Papá Activa en la pista Aprenda los motores Envía tu video Envía tu video Escríbeme al privado Envía tu video Actívate Atrévete Deja el miedo Deja la pena Que lo que nos mata Engorda 24-7 Así que saludos a todos mis panas Por allí De Venezuela Espe, la gente de Colombia Se está activando Vamos a hacer unos retorrios Por Colombia también Así que Activo Sígueme, sígueme Para más contenido Como este Porque no solamente Van a venir contenidos de moto Viene mucho contenido Sorpresa Activo, 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 activo Mágico en la pista 24-7 Pero no solamente Todo lo que nos mata Al final y completamente Cantivo Cómo moverlo Gracias por ver el video.